Perspectivas se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radiomundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. ¿Por qué las Fuerzas Armadas se están encargando de la distribución de las vacunas contra COVID-19 en el interior del país? Esta pregunta apareció en la agenda política hace una semana, luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea que transportaba en la noche 186 vacunas Pfizer a las ciudades de Rocha y Chuí tuviera que realizar un aterrizaje forzoso y se incendiara ya en tierra. Los miembros de la tripulación lograron sobrevivir al accidente con lesiones leves y en la misma mañana se envió un nuevo cargamento de vacunas por vehículo en carretera a esas ciudades. Desde la oposición aparecieron algunas objeciones, por ejemplo, si no era demasiado costoso el uso de aviones y helicópteros en esta logística, teniendo en cuenta las distancias dentro del territorio nacional. Vamos a volver sobre ese tema y vamos a hablar de varios otros asuntos con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, a quien ahora recibimos. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Por favor, buen día Emiliano, buen día Romina, a toda la audiencia, un placer estar con ustedes. El jueves pasado, después del siniestro, el comandante de jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, sostuvo que la primera hipótesis a propósito del accidente del helicóptero que llevaba vacunas a Rocha fue la de una falla mecánica. ¿Se ha podido avanzar más en la investigación? Las investigaciones están reguladas por un decreto y lo hace una comisión, es la CIADA, se llama, y tiene un término de 30 días eventualmente para llegar a un diagnóstico de cuáles fueron las causas, eventualmente una prórroga de 20 días más. Llevamos una semana. Bueno, como explicó el comandante, hay tres elementos a evaluar, los factores, digamos a ver, climáticos, meteorológicos, que ellos se descartan de entrada o están absolutamente bien para volar. Después los factores humanos y el factor técnico. Factor técnico, digo, equipamiento, ¿no? Y hay una primera hipótesis, pero antes de la investigación, en virtud del relato del propio comandante del helicóptero, del coronel que lo tripulaba, así que es una falla al rotor de cola. Estoy repitiendo lo que dicen los técnicos, ¿no? Pero por eso fue lo primero que se tuvo en virtud, ya digo, de una averiguación sumarísima, ¿no? Ahora viene toda la investigación y, bueno, así que hay que esperar los plazos para poder hacer una cosa, tener un diagnóstico serio, concreto, definitivo de las causas. Una de las preocupaciones que apareció es la del estado de los equipos de la Fuerza Aérea en particular, ¿no? Usted mismo en más de una ocasión se mostró preocupado por ese factor, llegó a decir en algún momento tenemos una Fuerza Aérea casi terrestre, su capacidad de vuelo y cumplir sus funciones básicas en punto crítico, ¿no? Porque tenemos que, imperiosamente, ya empezamos y tenemos que empezar a renovar los equipos. Eso sí, no quiere decir que un equipamiento, el que fuera una plataforma aérea, un avión o un helicóptero, cuando vuela, no esté en condiciones de vuelo. Sería criminal que un avión o un helicóptero volara si no está en condiciones de vuelo. Eso no quiere decir que no haya que plantearse la renovación, porque tienen muchos años, ¿no? Los aviones, si usted sabe, los helicópteros, tienen un perfil de mantenimiento que los fija la propia fábrica, digamos, del equipamiento. Que dice, cada tanto tiempo, pues esto se hace por tiempo, cada tanto tiempo hay que hacer inspecciones de este tipo o este otro. No obstante, usted dice, bueno, en algún momento que hay que equilibrar porque es mejor modernizar o invertir en modernizaciones. Esto es lo que estamos haciendo. No quiere decir que del 30 y pico por ciento de la flota, que es lo que más o menos vuela de hace mucho tiempo de la Fuerza Aérea, del 30 y pico por ciento de todo el plantel que tiene operativo. Es decir, está operativo el 30 y pico, está en condiciones de volar. 30 por ciento, 30 por ciento operativo. Es bajo eso, ¿no? Pero ahí anda, porque eso depende mucho de... Va cambiando año a año porque depende del presupuesto de las capacidades presupuestales que hay para volar. Pero 34 por ciento, por ahí anda más o menos. De hecho, este mismo helicóptero iba a ir para volar a Naciones Unidas. Usted sabe que los criterios de Naciones Unidas son criterios muy estrictos, ¿no? Y hay cuatro de esta marca, este modelo, y dos están en Congo. Esperaremos entonces el informe de esa investigadora. ¿Qué pasó con los integrantes de la tripulación que resultaron heridos? ¿Ya se recuperaron todos? Están, bueno, había... Uno fue dado de alta la misma mañana, mediodía, tarde del accidente, el comandante. Y dos estaban un poco más abollados, un poco más golpeados. Había que hacer alguna intervención seguramente con un cirujano plástico, con un golpe en la cara. Pero, bueno, como le decía, incluso cuando estuve con ellos la segunda vez, allí en el militar, uno de los tripulantes, digo, porque me parece que pinta de cuerpo entero la vocación y la dedicación. ¿Cómo anda? Y me dice, me mira, y me dice, Ministro, no cumplí la misión. No cumplí la misión. Y yo le dije, mire, usted cumplió la misión. Porque usted fue hasta el límite de lo que una persona, un profesional y un ser humano puede hacer por otro. Porque esta persona que me dijo esto, esas cosas que, de la letra chica, que pocos se saben, cuando el helicóptero en piso después tomó fuego, intentó meterse adentro del helicóptero para resaltar las vacunas. Y lo sacaron los compañeros, que lo tiraron para atrás. Y ese, y me dice el director del hospital que estaba conmigo cuando estaba con él, dijo, Correa, que se llama, es la primera vez que habla después, porque ha quedado muy impactado. Y lo primero que dijo, sé que tenía ese tema que lo angustiaba, ¿no? Lo primero que dijo, y su primera palabra fue el ministro, no cumplí la misión. Creo que pinta el cuerpo entero la dedicación, la entrega, el servicio de gente muy humilde que hace esto, bueno, porque sabe que está sirviendo a otros. Hablemos de la misión, justamente. Yo señalaba, una pregunta que generó aquel episodio, aquel siniestro, fue si teniendo en cuenta el tamaño de nuestro país, donde la distancia más larga a recorrer es de 600 kilómetros, ¿se justifica utilizar aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea para trasladar cada partida de vacunas que llega a una ciudad? ¿Por qué no se hace la distribución con camionetas del correo, por ejemplo, teniendo en cuenta que ese organismo realiza recorridas permanentes por el territorio, llevando correspondencias, llevando paquetes? A ver, primero, no hay que medir en vacunas, mirámoslos en personas. No son 200 vacunas, son 200 personas que tienen derecho a acceder a una vacuna en perfectas condiciones de mantenimiento de su cadena de frío, como usted o yo, que vivimos en la costa de Montevideo, accedemos. Porque obviamente es más fácil garantizar la cadena de frío en un vacunatorio en el Obelisco o en la zona de Tres Cruces que garantizarlo en Villa Unión. Pero nuestro compatriota, Villa Unión, tiene el mismo derecho que tiene usted o yo o cualquier compatriota de Montevideo de tener una vacuna conservada en perfectas condiciones en la cadena de frío. Cuando se empezó a procesar todo esto, porque mire que ha habido crítica de esto hasta con los ultrafreezers, los que estamos usando ahora, ¿se acuerdan que nos decían para qué los trajimos? Ahí están sirviendo en todo esto, en el mantenimiento de la cadena de frío. Cuando se comenzó todo este proceso, el equipo de logística, yo conocí allí al ingeniero Raúl Yanchi, que no lo conocía personalmente, lo conocí hace dos meses cuando empezó todo esto, y el agente de Sinae empezaron a diseñar el acopio, cómo se estoqueaba y cómo se iniciaba todo el traslado. Y allí nos pidieron, cuando digo nos pidieron, digo le pidieron al Ministerio de Defensa, en el concreto, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, colaboración, porque son, las Fuerzas Armadas son especialistas en logística. A ver, pero ¿cómo es exactamente la participación de la Fuerza Aérea y del Ejército? ¿Cómo distribuyen la tarea? Y va cambiando mil millones por, a ver, después del accidente, es viernes mismo de noche, la Fuerza Aérea repartió en el interior del país, antianoche repartió nuevamente con el Ejército, es decir, esto continúa. Y se van operando cambios de acuerdo a qué cosas, que nos lo dicen la propia gente logística, en virtud de la agenda, porque al principio había agendas muy cortas, agenda de vacunación, ¿no? ¿Se acuerdan que se tenía conocimiento de quién se vacunaba un día o dos a la semana? ¿No? No es el caso de ahora, que tenemos una agenda de 700.000 personas. Pero quiero decir, el Ejército y la Fuerza Aérea, entre las dos fuerzas, ¿se encargan de toda la distribución en el interior? En 13 departamentos. Ajá. Los departamentos que están, digamos, por encima de 120, 150 kilómetros de Montevideo. ¿Y cómo es el mecanismo? El mecanismo es... No, pero digo, son varios mecanismos porque van adecuándose. Al principio, cuando la agenda era corta, corta y no se tenía un horizonte de más de 24, 48 horas, el equipo de logística, la terminal de carga, etcétera, recibía esa agenda, preparaba todo y antes de las 4 de la mañana tenía que entregarle a la Fuerza Aérea o al Ejército, esto dependía también de la meteorología, pero si había una meteorología mala, se adelantaba todo el proceso para el lugar, por eso le digo, es muy dinámico esto, se entregaba y a partir de allí la Fuerza Aérea iba hasta los lugares que tenía indicados que eran hub secundarios. ¿Que eran qué, perdón? Lugares de distribución secundarios, ¿no? Durano, por ejemplo. Si llegaba hasta Durano, Durano se abría como un... en radio, digamos, en ejes radiales a distintos lugares. Eso quiere decir que desde Durano se sale, según la distancia se sale hacia algunos lugares con camionetas, vehículos del Ejército y hacia otros con aviones o helicópteros. Exactamente, entonces se iban, dejaba ahí, algunos se iban por tierra y otros se iban volando para más al norte. Por eso le digo, esto se iba adecuando. 13 departamentos llevaban a la Fuerza Aérea y después por tierra el Ejército lleva en algunos lugares hasta los vacunatorios o hasta otras ciudades. Pero generalmente de la pista hasta el vacunatorio se encargaba el Ejército. Como en los tiempos, ¿qué pasa? Si usted tiene que ir a Bella Unión y sale a las 4 de la mañana no llega a Bella Unión por tierra. Y si tiene que ir al Chuy, llega sobre el borde y las vacunas, las Pfizer, que es la que las fuerzas más encargan, que son las que tienen la cadena de frío sensible o más sensible, perdón, usted tiene que prepararlas. Sí, pero justamente la pregunta venía porque según lo que averiguamos con quienes manejan la logística de vacunas, en el caso de las Pfizer que son las más delicadas, porque todos las asociamos a esas temperaturas ultra bajas de 80 grados bajo cero, resulta que el Ultra Freezer solo se usa en la primera etapa del transporte desde la fábrica por ejemplo hasta el aeropuerto de Carrasco y mientras están depositadas en el aeropuerto de Carrasco. Una vez que salen del Ultra Freezer se colocan en valijas enfriadoras comunes, nos decía en la entrevista que hicimos la gente de la empresa Bakutec, no vuelve más al Ultra Freezer y en esas valijas comunes resisten 5 días. Claro, pero usted tiene que empezar a vacunar a las 8 de la mañana. La primera vacuna, por ejemplo, el miércoles pasado, llegó el avión y de allí se hizo toda la logística para salir, no hay tiempos en el medio y se empieza a vacunar a las 8 de la mañana. Si usted tiene la primera vacuna es a las 8, después tiene más para adelante, pero al primer uruguayo uruguayo le tiene la vacuna, es apenas llega la caja, después le dura, pero empieza por un número uno y ese tiene que tener garantizada la cadena de frío. Estamos hablando entonces de las vacunas que se distribuyen apenas llegan, digamos, de la noche a la mañana. La semana pasada se repartió, apenas llegaba el avión, otras veces es el día antes, es decir... No, porque en otros países se hace la distribución por vía terrestre. Alemania, por ejemplo, utiliza para el transporte de las Pfizer, utiliza vehículos de tipo correo privado, ¿no? Como que es una decisión que toma cada país. Y sí, y en otros lugares también las fuerzas más participan en la distribución. Y creo que mal no andamos en esto de la logística, ¿no? Porque a cuenta de los resultados, que Uruguay sea como es hoy el primero en el mundo cada 100 habitantes, quiere decir que independientemente de que Alemania sea un país desarrollado, nosotros mal no andamos. Pero no, se lo preguntaba porque tal vez en esa decisión haya algún criterio político, ¿no? Por ejemplo, asignarle esta tarea a las Fuerzas Armadas para involucrarlas en un operativo de vacunación que es simbólicamente muy importante para el país, ¿no? Es que es muy importante el país y muy bien ha salido y en buena medida ha salido muy bien porque las Fuerzas Armadas lo están haciendo muy bien o no es por casualidad que las cosas salen bien. ¿Cuándo? ¿Qué vamos variando? Hay veces, por ejemplo ahora, está distribuido, como tenemos una agenda más larga, es decir, no es eso de que tenemos para un día o dos y hay que salir ya y volver a salir dentro de dos días como ahora, la agenda de vacunación se extendió y tenemos 700.000 anotados, hay la posibilidad de programar con más tiempo. Entonces vamos variando y el ejército va saliendo con más tiempo antes para poder llegar a las 8 de la mañana. Hay lugares donde se ha llegado cuando, por razón de meteorológico, lo que fuera, hemos llegado un rato después de las 8 de la mañana, que no es lo ideal, porque lo ideal está dado para que se empiece a las 8 de la mañana. El otro día cuando estuvimos en el accidente, al juicio llegó después a las 8 de la mañana, se llegó uno y pico, y bueno, hubo que suplir. Por eso le digo, esto no es una cuestión estática, nosotros somos auxiliares de la gente de logística que está encargada de todo esto y del SINAE y creo que el resultado, a la vista está, es muy bueno. La participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas no es algo excepcional, no hay una innovación, está prevista en la ley marco de defensa, la del año 2010, ¿no? La de repartir vacunas en la última pandemia fue hace 100 años, así que está difícil que uno hubiera previsto el reparto de vacunas en la pandemia, por eso las leyes lo que tienen, como tiene la ley marco de defensa, estoy jugando en memoria, ¿no? Artículo 18 y artículo 20, donde conjugándolos y en uno establece perfectamente que situaciones de, ¿cómo iba a decir? de excepcional, etcétera, pueden contribuir a, o contribuyen, como lo hacemos en tantas cosas, en este, situaciones de, bueno, excepcionales, de conmoción, etcétera. No está planteado que las Fuerzas Armadas elaboren platos de comida para gente que más necesita, sin embargo, el año pasado, más de un millón de platos de comida fueron elaborados por el ejército para los más humildes en Uruguay. No está establecido en la ley. Pero lo hicimos, porque la ley también habilita este tipo de circunstancias. O no está habilitado, no está planteado que las Fuerzas Armadas fumiguen espacios públicos, como hicieron a pedido de los ecoedos, los gobiernos departamentales del interior. Y lo hicimos, porque es necesario, porque la ley prevé que situaciones emergentes las Fuerzas Armadas participen. ¿Es de hecho una ampliación del concepto de defensa? ¿Es de hecho una ampliación del concepto de defensa nacional? Es un concepto de defensa nacional moderno que está estipulado en el decreto que se elaboró y que el presidente firmó el 23 de diciembre pasado que establece la política de defensa para el periodo presente. O sea, la ley obliga que en el primer año de cada gobierno se debe actualizar o se deben fijar los criterios. Para nosotros, y esto es parte de un cambio, la defensa nacional no es un tema militar, no es un tema de los cuarteles. La defensa nacional es un concepto político y ciudadano que tiene en las Fuerzas Armadas su componente militar que ejecuta, pero que tiene una vinculación muy estricta o muy cercana a la protección civil. y que es un concepto y a la seguridad humana, un concepto que Naciones Unidas acuñó hace varios años atrás. Defensa y seguridad y cuando hablo de seguridad hablo de seguridad humana que es un concepto mucho más amplio que el de la seguridad pública que lo que está vinculado que actualmente andamos al hecho delictivo o policial. Defensa y seguridad son cara y contracara de un mismo valor que la protección integral del individuo, de la persona. Persona, sociedad y Estado. Por eso que le decía que la defensa no es un tema según la concebimos nosotros, un tema militar. Es un tema político y ciudadano de primer envergadura. ¿Y cuál es la primera defensa hoy? Primero de abril del 21. La primera defensa hoy es la defensa de la salud de los uruguayos. Si la primera defensa hoy es la defensa de la salud de los uruguayos, las políticas de defensa y las fuerzas armadas tienen que estar vinculadas a ayudar en la protección y en el cuidado de la salud de los uruguayos. Hay otro factor de por medio también puede pensarse. ¿Se aprovecha de esta forma horas de vuelo que los pilotos de la Fuerza Aérea conviene que hagan? ¿Es mejor que desarrollen esas horas de vuelo cumpliendo una función como esta que simplemente en un entrenamiento? Bueno, horas de vuelo hay que hacer siempre. Por eso, a eso iba. ¿Por qué? Porque el piloto tiene que estar entrenado. Entonces, cuando uno tiene un profesional y que está, que tiene, ¿cómo le voy a decir? Pilotea equipos con una alta tecnología que requiere mucha pericia, uno tiene que estar permanentemente entrenado. De hecho, desgraciable, las últimas tragedias que tuvimos en materia de aviación fueron en situaciones de entrenamiento, porque son la mayor cantidad de horas en situaciones normales, digo, no excepcionales. Los pilotos tienen que volar, entrenarse, simular situaciones que tienen que resolver luego en situaciones reales, ¿no? Entonces, muchas veces hacen simuladores y otras veces pero después hay que volar. Pero ya le digo, en este caso la vinculación está hecha, tenemos una necesidad y la necesidad es preservar la cadena de frío. Y para preservar la cadena de frío ponemos todos los recursos que tiene el Estado. Cuando tenemos medidas alternativas se usan caminos alternativos. Ahora que tenemos una agenda más larga la combinación pasa a tener en el norte del país que son las instancias más largas donde hay que llegar a la fuerza aérea más para aquí para el sur sin carga del ejército. Hay una combinación de medidas que vuelvo a decir, son también perillas que se van moviendo. El resultado es muy bueno porque por algo estamos haciendo bien los científicos, los funcionarios públicos, las empresas privadas que están trabajando, algo están haciendo bien y estamos haciendo bien para que Uruguay esté en materia de vacunación donde estamos. Primero es en el mundo cada 100 habitantes. Y el correo, según tengo entendido, interviene en el regreso de las cajas de estas cajas heladeras, ¿no? Yo todo el proceso salvo lo que nos corresponde lo que nos corresponde al Ministerio Federal no lo tengo todo porque nosotros respondemos a un pedido. El que tiene todo el proceso es la gente del equipo de logística del Sinal, pero tengo entendido que es así. Y vuelvo a reiterar, el sistema con toda la novedad que supone porque todos estamos aprendiendo la marcha, ¿no? No había, no hay un registro de vacunación con esta masividad o con esta generalidad universalidad en Uruguay, no hay registro. No hay antecedentes de un plan de vacunación de esta intensidad y de esta universalidad en el recuerdo de los uruguayos. Y aún así, a la vista está que toda la gente que está trabajando, vuelvo a reiterar, funcionarios públicos, empresas privadas, técnicos, etcétera, y entre ellas las Fuerzas Armadas, algo positivo están haciendo como para que el plan de vacunación esté funcionando bien. Y estemos, vuelvo a reiterar, en los lugares que estamos en comparación con otros países que tienen infinidad de recursos más que Uruguay, del primer mundo, y que la verdad es que están bastante lejos del sistema que Uruguay está llevando adelante. Ya retomamos la entrevista con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Vamos a detenernos también en el trabajo que las Fuerzas Armadas desarrollan en las fronteras. ¿Qué tipo de cambios puede llegar a tener en estas circunstancias en las que estamos ahora de agravamiento de la pandemia? La participación de las Fuerzas Armadas en la distribución de vacunas contra COVID-19 en el interior del país, 13 departamentos concretamente, decía el Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Ese es el tema que hemos venido abordando en estos primeros minutos del reportaje, y sobre el cual hay alguna pregunta más. Ministro, hablábamos recién de que este tipo de tareas de las Fuerzas Armadas están previstas en la nueva ley del marco de defensa del año 2010. Usted hablaba de un concepto más amplio de la defensa nacional. De todos modos, hay antecedentes previos a esa ley y hay antecedentes muy viejos en el Uruguay de participación de soldados en situaciones de emergencia, ¿no? Por mencionar un caso emblemático, las inundaciones del año 1959, ¿no? O sea que, ¿cuánta novedad hay entonces en esta materia? A ver, el otro día justamente me decía un oficial de la Fuerza Aérea que, le dicen los muchachos, muchachos muy jóvenes, ¿no? Los muchachos que están trabajando en esto, nunca más se van a olvidar. Yo le decía, mire, yo a pesar que soy del 63, siempre escuché hablar de las inundaciones del 59, el impacto que eso generó. A ver, la definición, y ahora voy a su pregunta concreta, es decir, ¿cuál es la novedad? La novedad es que el concepto de defensa, vuelvo a reiterarlo, no es un concepto atado al tema militar, es un concepto que se vincula a la seguridad humana. Por eso, pero de algún modo siempre ha sido, entonces. No, porque le agrego, por algo la ley estableció ahora, por este concepto que usted refería recién, agregó el tema a las fronteras. La jurisdicción de frontera, que es una jurisdicción absolutamente inédita, se cumplió un año hace 15 días atrás, la ley la otorga en virtud de una concepción que ya está marcada en actividades mucho más extendidas que el concepto bélico, la defensa de la soberanía. El concepto tradicional era la policía es interior y de fronteras para afuera es lo que defiende nuestra soberanía de la fortuna más. Bueno, de hecho, hoy estamos desarrollando, usted lo conoce bien porque usted aceptó la invitación que le hicimos de ir a conocer los puestos de control fronteriza. Estuve en esa zona encerró la... En la quinta parte del territorio nacional, en la quinta parte del territorio nacional que es la suma de esos 20 kilómetros recorriendo todo el perímetro del Uruguay, esa quinta parte es una área que está vinculada a misiones no tradicionales. Entonces, creo que hay una modificación notoria, hay una cercanía notoria, notoria de las Fuerzas Armadas con la población y actividades que vuelvo a reiterar son actividades que no están enmarcadas dentro de esos conceptos tradicionales de la defensa militar. Después tenemos oyentes que son analistas y entonces dicen que en esta participación de las Fuerzas Armadas en el plan de vacunación ven las siguientes ¿cómo decirlo? ventajas entre comillas o quizás objetivos. Uno, entrenar a todo el personal de las Fuerzas Armadas especialmente la Fuerza Aérea. Dos, mostrar efectividad y eficacia de las Fuerzas Armadas levantando así rémora de odio que todavía puede haber en algún sector de la población. Tres, facilitar el agotamiento de todo el parque de helicópteros y aviones para que después entonces se vaya a la renovación, se tenga que ir a la renovación. ¿Qué dice de estos puntos? No analizo analistas con el mayor de los respetos. Mi misión es otra y hablar acerca de nuestra visión en esta materia. Lo que es notorio es que todos los gobiernos independientemente de su concepción ideológica y de los discursos que hayan tenido en el pasado cuando las papas queman, cuando hay que hacer cosas que imponen rápida respuesta, disciplinada y, y, y vuelvo a reiterar, inmediata recurren al factor a las, a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque son profesionales en una materia y tienen una formación muy particular que hace que sujetas como están por llamar democráticas, republicanas, constitucionalistas, sujetas a mando civil, responden inmediatamente a la necesidad que tienen los gobiernos constitucionales, sea una catástrofe climática, sea enfrentar y ayudar en la situación de pandemia, sea protegiendo como sucedió y hicimos el año pasado. ¿Cuándo se habían abierto las unidades militares para que los uruguayos más desposeídos, los que están en el medio del invierno viviendo en la calle, durmiendo en la calle, tengan un plato de comida caliente, una ducha y una manta y un lugar, una cama que los protege y los custodia? Y lo hicimos porque es natural que así sea, porque cuando hay situaciones críticas, según nuestra concepción, y que no tiene prejuicios, y que no se basa en prejuicios sino en una visión moderna, el Estado recurre a todos sus recursos. No dice, no, mire, esto no corresponde, esto que está enmarcado en la ley que lo permite la ley, vamos a recurrir a eso. Es insólito que en situaciones de crisis por prejuicios ideológicos no se recurrió a una institución del Estado fundada por Artigas. Ya que estamos hablando de vacunación, otra pregunta, Ministro, ¿qué ha pasado con la vacunación dentro de las Fuerzas Armadas? Las cifras que divulgó a mediados de marzo el Ministro de Salud Pública Daniel Salinas a propósito de cómo había funcionado el primer grupo de uruguayos convocados a vacunarse, uno de los cuales era personal del Ministerio de Defensa Nacional, en aquellos datos, se habló de qué había pasado en la educación, qué había pasado en la policía, bueno, en el caso del Ministerio de Defensa Nacional no había comparecido el 30%. ¿Hubo algún cambio en esos números? Podemos mirarlo de otra manera, que es el primer grupo, y en ese grupo estuvo personal de la salud, estuvo personal de la educación, etcétera, es el primer colectivo que tiene más registros de vacunación, que más se vacunó en el Uruguay. Es más, llegó, obviamente... Claro, usted lo mira por el otro lado, 70% de los convocados se vacunaron cuando en los otros había sido 60 o 50, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? 70%, más de dos tercios, espere, espere, un poquitito, por favor, más de dos tercios del público objetivo en aquel entonces, se argumentó porque ese es promedio, en el ejército superó el 80%. Así que es ocho y pico de cada diez. Compárenlo con lo que se llama la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se obtiene en una sociedad se dice cuando se está entre el 60 y el 70% de la población. Bueno, en el ejército pasó el 80%. Quiere decir que si fuera un colectivo que funcionara como una sociedad cerrada, ahí ya había inmunidad de rebaño. No funciona así porque es una comunidad abierta. Pero, entonces, lo que le quiero transmitir es el índice de vacunación de las Fuerzas Armadas es una señal de compromiso, de solidaridad con el Uruguay que la verdad hay que destacar. ¿Y qué pasa con el personal que no se vacuna? La vacuna no es obligatoria. Está claro que no es obligatoria, pero... Lo que hicimos fue lo que hicimos fue lo que hicieron las Fuerzas es con los equipos médicos, con los servicios de salud de cada una de las Fuerzas informar porque como la decisión es libre la libertad se tiene cuando usted tiene toda la información. ¿Para qué? Para decidir que sí o para decir que no. Porque si usted no tiene información no es libre. No decide libremente. Entonces, se otorgó toda la información a través de los servicios médicos de las tres Fuerzas. Y a partir de eso los funcionarios, el personal, perdón, decidió con tres características que yo creo que es importante porque es gente que tiene claro las tareas que desempeña. Saben que son personal de riego, por eso estaban jerarquizados por el Ministerio de Salud Pública junto a la Policía y Salud y Educación en los dos primeros grupos. Estaban jerarquizados porque son personal de riego. Primero, porque desarrollan tareas en frontera en lugares donde hay altísimo nivel de contagio. Dos, porque desarrollan tareas en cárceles, custodia perimetral, donde usted sabe que hubo focos hasta no hace muy pocos días en una de las cárceles aquí del sur en Canaer es un foco importante. Y tres, porque participan en Misiones de Paz y en Misiones de Paz Naciones Unidas nos informó hace 20 días atrás que para las próximas rotaciones va a exigir que el personal que vaya esté vacunado en su país. Bueno, es interesante ese ejemplo que está mencionando. O sea, para quienes vayan a Misiones de Paz va a ser obligatorio estar vacunado contra COVID-19. Mi pregunta es, dentro del territorio nacional, los que no se hayan vacunado, los soldados que no se hayan vacunado, ¿cómo van a poder trabajar? ¿Van a poder ser asignados a tareas de control fronterizo con Brasil, por ejemplo? Mire, las Fuerzas Armadas participan de un país que tiene su norma y fija sus reglas y las reglas han sido que la vacunación no es obligatoria. Nosotros hacemos todo lo posible e informamos todo lo posible para que se tenga la... Bueno, pero ese es un desafío que van a tener de ahora en adelante las instituciones, las empresas, las organizaciones. ¿Cómo manejan el personal según esté vacunado o no vacunado? ¿En el caso este de los controles de fronteras ¿tiene sentido que haya soldados allí que no tengan la vacuna? Se imagina que por una institución que tiene... que supera el 80% en nivel de vacunación el problema es mucho menor que en otros lugares, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un problema... Es el colectivo uruguayo que tiene menos... Este... O... Por tener más vacunación que tiene menos problemas este tipo que dice de cosas que dice usted. Claro, pero digo, ¿alguien, un soldado no vacunado puesto en la frontera con Brasil? Primero puede contagiarse, segundo puede traer el virus hacia dentro del territorio, ¿no? Bueno, pero es que nosotros no podemos tomar una decisión que no esté de acuerdo con la ley. Bueno, pero pueden resolver que a esa tarea no va, que a esa tarea concreta no se lo hacen. Tenemos varios colectivos en Uruguay que seguramente tienen esa circunstancia un poco más notoria, ¿no? Porque nosotros tenemos 80 y pico vacunados, hay colectivos que tienen ese mismo... que están en situaciones muy sensibles y que la vacunación anda... Pero no, ¿no está previsto todavía nada de esto? Nosotros obligar no vamos a obligar. No, no, obligar no, pero no se lo asigna a una cierta tarea. Emiliano, lo que vamos a hacer es seguir informando porque no terminó la vacunación. Por ejemplo, personal del hospital militar que no se haya vacunado, ¿puede trabajar en el hospital militar? Ahora vamos a eso, déjame terminar la respuesta anterior. La vacunación del ochenta y pico por ciento del ejército, más del setenta por ciento del general, fue como grupo de riesgo. Pero ahora sigue la vacunación. De hecho, yo recibo todos los días por parte de los comandantes la información de quienes se vacunan ahora afuera del grupo de riesgo porque pueden vacunarse por fanja etaria. por eso que los números siguen corriendo. Ahí sigamos a ver dentro de, después de esta semana que seguramente se habrá vacunado gente que estaba entre los dieciocho y, bueno, son gente joven habitualmente, ¿no? Para arriba, la que viene, seguramente va a aumentar. Luego, trabamos la pregunta que me hacía del tema del hospital militar. Sanidad militar en general. Claro, tiene la misma circunstancia, es decir, no es obligatoria. Y ahí hay un tema que es la eventualidad, es decir, cuando usted obliga a una terapia tiene que hacerse cargo de la eventualidad de que pueda haber después alguien que entre en una discusión por un defecto secundario, que no lo sabe, no lo sabe de tipo, este, con el decir, nada importante ninguno, pero usted no puede obligar, la persona dice, usted me está obligando algo que puede afectar hipotéticamente y, este, algún tipo de, algún efecto o que puede o que está en contra de mis convicciones, las comparta o no las comparte, yo no lo comparto ese razonamiento, pero tengo que respetarlo. Entonces, lo que hacemos en el camino que recorremos nosotros es el camino que decidió, que se decidió en el gobierno y que se decidió en las autoridades sanitarias, que es el de la información. Está bien, está bien, pero la otra posibilidad es asignar tareas según el riesgo que implique estar vacunado o no estar vacunado. Es una discusión que en Uruguay se debe en otras tardes también. Sí, por eso. Pero quería preguntarle si en el Ministerio de Defensa y en la Fuerza Armada ya la habían iniciado, ya la estaban manejando, ¿no? No, no la estaban manejando por volver a reiterarle, el nivel de vacunación ha sido extraordinario. Enseguida completamos la entrevista con el Ministro Javier García. Ministro Javier García, quedó dicho ya hace unos minutos otro asunto que ocupa al Ministerio de Defensa desde marzo del año pasado y a partir de una ley que se votó que se votó por unanimidad en el gobierno anterior y que después fue ajustada es el patrullaje en la zona de frontera. Ahora además han sumado el control de aglomeraciones, ¿cómo es esto? Y es en virtud de dos leyes, la ley de frontera 19.677 y la de aglomeraciones que se renovó ahora una segunda ley una de fin de año en diciembre y la otra ahora que participa, nosotros participamos en virtud de la jurisdicción que tiene básicamente la Armada Nacional y la Prefectura Nacional Naval en la franja de costa, ¿no? Hasta la noche de ayer 162 intervenciones de viernes pasado este fin de semana. Claramente eso puede ocurrir me imagino en balnearios, ¿no? Evidentemente ahí Prefectura tiene jurisdicción ¿en qué otros lugares? No, usted sabe que la realidad es que a números gruesos tercio, tercio y tercio tercio en la faja costera, digamos, del océano tercio en el río de la Plata y tercio en el litoral del río Uruguay o sea que el primer razonamiento es lo que usted dice pero cuando voy a los números de estas 162 intervenciones a números gruesos le estoy diciendo, ¿no? no a compás pero el número grueso prácticamente es a tercios un poquitito más un poquitito menos es decir que la jurisdicción y el trabajo es en todo el Uruguay y las intervenciones se dan en todo el Uruguay vuelvo a reiterarle hasta la noche de ayer si hasta la madrugada de hoy 162 intervenciones entonces supongo que estos efectivos no hacen la disolución de la aglomeración más bien lo que hacen es exhortar a que la gente se disperse y si no que notifican hacia arriba ¿cómo es? es una actividad hasta este momento que no ha tenido ni detenciones que se ha logrado disuadir con la presencia preventiva y hablando con la gente que está infligiendo la ley pero como usted sabe si la ley está para cumplir si hubiera que tomar alguna decisión de disolver una aglomeración se va a hacer porque esta ley no está hecha en virtud de otra consideración que no sea defender la salud y la vida de los uruguayos atrás de cada integrante en este caso de la prefectura o de infantería marina o de un policía que trabaja en el marco de esta ley lo que está haciendo es defendiendo su salud y su vida la suya y la de su familia así que está con una tarea que le encomendó el parlamento de una magnitud y una sensibilidad muy importante y agrego es difícil a esta altura del partido que alguien de los que participan en la aglomeración esté allí sin saber que no puede estar porque si hay algo que todos tenemos claro es la dinámica de la pandemia sin embargo las aglomeraciones se realizan y tienen lugar fiestas clandestinas y todo lo demás no por falta de información porque información no tiene a ver es lo que y acá y decíamos al tema grande de la pandemia el tema más extenso de la pandemia no es solo un tema de las aglomeraciones externas usted escuchó a Radio antes de ayer y este estudio que salió hoy ayer en los medios y que hizo el GACH 60% de los uruguayos 60% no están dispuestos a dejar de participar en sus reuniones y eventos sociales 60% entonces esto es mucho más va mucho más allá de la ley del Estado esto es un tema de conductas personales individuales porque yo no puedo entrar en la barbacoa en su casa a disolver el asado que hizo con sus amigos entonces la cosa es porque no me entero pero usted sabe que lo está haciendo y de allí salen buena parte de los contagios que está habiendo en el Uruguay otra de las tareas que tienen estos efectivos de las fuerzas armadas en zonas de frontera es controlar el cierre de frontera ¿no? un cierre que es un cierre muy particular porque no es el cierre con candado usted cuando está en un puente en el litoral del río Uruguay usted cierra prácticamente con candado el puente así pasó porque justamente hay un punto de entrada y es decir si usted logra cerrar ese punto no hay pasaje ahora en frontera seca nosotros tenemos con Brasil mil kilómetros de frontera mil sesenta y siete kilómetros de los cuales dos terceras partes son ríos laguna etcétera y un tercio de trescientos y pico frontera seca seca cerrar eso es imposible si usted no tiene un muro no pone un muro hay un alambrado una sentina no puede o un soldado al lado del otro entonces lo que tiene que hacer es con criterio de referencia de los lugares que tiene mayor pasaje de mayor concentración pone puestos de control y aplica allí la de yo vi alguno de esos puestos de control en el caso de la frontera con Brasil en el departamento de Cerro Largo obviamente hay una vida ahí está como usted decía hay una vida binacional hay gente que tiene razones para ir y venir y eso es lo que se chequea en esos puestos pero el error está ahí permítame no es que va y viene está ahí está ahí va la mutualista a atenderse con el traumatólogo y se saca la placa del otro lado de acuerdo pero las cosas han cambiado las cosas han cambiado incluso desde que desde que a fines del año pasado yo estuve en esos puestos de frontera la pandemia se ha grabado en Uruguay y en Brasil además ha avanzado fuertemente la famosa variante esta P1 bueno el estado de Río Grande del Sur está yo que sé en qué color está pintado ya a esta altura pasó de rojo está en negro el coordinador del GACH Rafael Rady dijo el martes en esa entrevista en Telemundo que en la frontera con Brasil hay un desafío mayor utilizó esta frase Brasil hoy es el bioreactor de generación de cepas más grande del planeta y nosotros tenemos mil kilómetros de frontera seca lamentablemente vamos a tener esa espada de amocles todo el tiempo con nosotros y por muchos años entonces ¿cómo cambia esto la tarea de esos soldados? bueno lo que se ha hecho es aumentar en estos días hemos aumentado el 17% de la presencia en el caso del ejército de efectivos del ejército que están en torno de unos 550 más o menos cambia todos los días cambia pero digo números redondos más 450 de la Armada Nacional que participan básicamente en lo que es la faja costera si usted suma frontera norte más faja costera tanto el litoral oeste como este están en torno de 1100 efectivos que estamos dedicando por día ¿no? entonces es un número de personal muy importante que hace controles sanitarios controles migratorios identificación de personas que tiene una doble función ley de frontera en el sentido original que era la seguridad y ley de fronteras en lo que se agregó después que es el tema sanitario ¿no? desinfección de vehículos y una presencia disuasoria ahí no es Campo Orega no usted va y pasa y sigue así que tiene 1100 efectivos trabajando todos los días agregamos un puesto de control que se suma a la aduana de la coronilla a la aduana del Chuy es decir ahora tenemos en la ruta 9 dos controles uno que está a cargo de la policía porque está fuera de zona de frontera que es el de la coronilla con aduana más el control del Chuy aduana migración de acciones y el ejército nacional lo mismo en Rivera y bueno en el resto de los departamentos tanto del norte como el resto de la frontera es decir es una tarea muy sacrificada porque dentro de poquititos días las temperaturas bajan de forma importante y usted que estuvo allí sabe lo que son los muchachos de esto en el medio de la ruta en un campamento en el medio del monte siete días al aire libre no es sangre por eso yo considero respeto y reconozco mucho trabajo y empezamos en estas semanas hace unas semanas atrás a pagar la compensación que está incluida en la ley de presupuesto para todo el personal que participa en la frontera por primera vez se incluyó una partida presupuestal que implica que cada efectivo que participa en la ley de fronteras tiene una compensación del entorno de 450 pesos por día tenga en cuenta que los campamentos promedios son de siete días así que están tres mil y cinco de pesos que se suma para un soldado que gana 21 mil soldado raso como se suele decir es un porcentaje importante de su sueldo incremento de su sueldo más la partida que se incluyó en la ley de presupuesto universal para todos los soldados de más bajo grado del escalafón subaltar es una tarea que se empezó a desarrollar hace un año y que vino para quedarse hoy el Uruguay es más seguro no tengo duda ninguna más seguro que hace un año atrás dos preguntas para terminar con respecto al futuro le hago una breve si usted me lo permite Emiliano una breve anotación hace dos días atrás una confiscación de drogas muy importante que se hizo conjuntamente entre la policía el ministerio del interior y la prefectura y también con un trabajo de muchos meses de inteligencia etcétera y también de la fuerza aérea que participó con tecnología y se logró la captura de seiscientos y pico pasados kilos de cocaína es decir hoy el Uruguay es más seguro y entre otras cosas es más seguro que hace un año atrás por la presencia disuasiva preventiva y también para evitar reprimir el delito que tiene las fuerzas armadas de frontera y yendo al terreno sanitario específicamente se está considerando a nivel del gobierno alguna otra posibilidad algún escalón más se lo pregunto teniendo en cuenta que el intendente de canelones Yamandú Orsi mencionó esta semana como una de las medidas que el gobierno podría adoptar mucho antes de pensar en la cuarentena obligatoria el cierre de la frontera con Brasil dijo es mucho más eficiente concreto más ahora con el ejército desplegado en la frontera eso lo planteó en una declaración a Radio Monte Carlo ¿en el gobierno están pensando en una alternativa así? Emiliano la pregunta no es lo que hay que hacer dígame cómo lo más difícil en la vida pública es decir cómo cómo cierra mil kilómetros de frontera por ejemplo con mecanismos electrónicos drones un tipo de sistema de sensores eso advierte usted tiene que tener la capacidad de que una persona la quiera entrar en el medio del campo de los 300 y pico kilómetros de frontera secas o en el medio del campo de la nada usted va a tener un soldado hombro con hombro ahí no por eso se puede controlar con otro tipo de tecnología le identifico cuando llega la persona que pasó está varios kilómetros de ahí es el que por un muro es decir no es el que Emiliano en el que todos podemos tener una opinión el tema es cómo va a ser va a sacar a Rivera del Uruguay el caso de Rivera es un caso aparte para evitar de que un ciudadano compatriota que tiene los mismos derechos que tiene usted y que tengo yo que viva en Rivera no venga para Montevideo bueno esa es otra alternativa que se ha manejado otra alternativa que se ha manejado es teniendo en cuenta que la ciudad de Rivera está tan integrada con Santana de Libramento es imposible cerrar la frontera allí bueno cerrar el departamento de Rivera que no se pueda salir de Rivera hacia Tacuarembó hacia Artigas entonces usted para con el fin de la salud viola la constitución de la república y el derecho que tiene una persona de libre circulación en Uruguay personas que están presas en su departamento y otras que vivimos libres en circunstancias especiales esas medidas se adoptan Francia Francia lo está poniendo en vigencia la gente no se puede trasladar de una región de un departamento a otro en España lo han hecho también ¿no? Liliano nosotros vivimos en Uruguay y nos vivimos en España el fin nunca justifica los medios de violar la constitución y violar derechos individuales y garantías individuales en virtud de que usted considera que es mejor acá pasa muchas veces esto siempre se piden se piden medidas para los otros pero poco es usted en la circunstancia que a usted le diga no mire usted no se va a poder mover de allí y a usted no va a tener derechos que otros uruguayos que vivimos en otro lugar tenemos ¿a usted le gustaría? ¿no le gusta? lo decimos porque estamos lejos de la realidad está bien pero hay derechos que se han cortado el derecho de reunión por ejemplo ahora se ha limitado bueno no va a comparar el hecho de no ajustar un asado o tocar un tamboril con el hecho que usted tenga impedida la circulación dentro de su propio país que no pueda salir de su propio territorio y aparte le agrego en tradición decía Francisco y etc pero tenemos ejemplos más cercanos esas medidas fueron efectivas el confinamiento porque estamos hablando de confinamiento ¿no? el confinamiento la cuarentena obligatoria dígame un país del mundo donde haya sido efectiva mira lo que está pasando en Alemania en Alemania le estoy hablando de un país democrático desarrollado de los primeros del mundo usted vio las imágenes la policía militar está en los palazos en la plaza para que la gente disolviendo manifestaciones ¿usted se cree que Uruguay necesita eso? no, no, no yo le estoy trasladando preguntas porque en el debate apareció ahora esta posibilidad entonces por eso venían las consultas yo en el debate le agrego esto a todo el problema que tenemos ¿no? de sanitario ¿usted cree que sería buena cosa que estuviéramos con la policía militarizada o las fuerzas armadas disolviendo reprimiendo a la gente en la calle? es una medida descabellada mire lo que pasó en Alemania Alemania lo vio usted por televisión Holanda entonces militarizar al país es un profundísimo error pero hay que decir las cosas como son aparte una cosa muy particular la misma gente que plantea estas medidas votó en contra la ley de aglomeraciones así que no están de acuerdo con la ley que prohíbe las aglomeraciones pero están de acuerdo con la cuarentena y el confinamiento obligatorio hay que ponerse de acuerdo no les pareció bien que votáramos durante dos veces no les pareció bien que votáramos una ley que prohíbe las aglomeraciones nosotros no estamos de acuerdo porque viola derechos etcétera ahora están de acuerdo con la cuarentena obligatoria Orsi en particular no plantea cuarentena obligatoria no me refiero a personas en particular me refiero al debate público yo debato ideas entonces hay que ponerse de acuerdo no se puede estar en contra de la ley que evita las aglomeraciones pero al mismo tiempo a favor del confinamiento de la cuarentena entonces vamos a estar con una mano aplaudiendo el gach y con la otra mano disolviendo aglomeraciones con la policía de la fuerza de la calle es una locura hay que decirlo con todas las letras yo le estaba preguntando por otra hipótesis no por el confinamiento obligatorio pero lo mismo si usted me dice que la gente no puede salir y queda confinada en su departamento es el confinamiento de qué estamos hablando está bien está bien por eso yo se le preguntaba para conocer de qué manera ustedes en el gobierno analizan esa que es una posibilidad que está arriba de la mesa que otros países han aplicado la posibilidad de cuarentena no está arriba de la mesa eso no está arriba de la mesa no, no, cuarentena no esto sería cierre perimetral de una región digamos insistir con eso es perder tiempo este gobierno está a favor de la libertad y está a favor de preservar los derechos individuales no está a favor de tomar medidas que agregan problemas no evitan problemas agregan problemas hoy tendríamos cuando usted tiene 60% de los uruguayos que no están de acuerdo con no hacer reuniones lo dijo Radio antes de ayer entonces el problema no es las medidas yo creo que el foco Emiliano no está en las medidas solo solo que pueden tomar los gobiernos el tema está en las conductas individuales sí, sí claramente ese es un factor importante no una ponga 88 medidas pero si usted Emiliano Cotero no está no está este no toma las medidas que usted y solo usted puede tomar no vamos a resolver el problema pues yo adentro de su casa no puedo resolver el problema y si usted organiza juntadas en su casa entonces por más medidas y todo lo que usted quiera poner el problema lo vamos a tener porque el mayor índice de contagios lo tenemos intrafamiliarmente Doctor Javier García Ministro de Defensa Nacional le agradezco su participación esta mañana en perspectiva volvemos a conversar en cualquier momento un abrazo enorme saludos a todos y bueno aproveché esto de más calma hasta la próxima hasta luego chau chau estaba mirando mensajes de los oyentes y claro yo planteo escenarios en la entrevista planteo instrumentos medidas que que se han ido presentando al debate y después bueno vienen las las respuestas ¿no? el ministro daba las suyas y nuestros oyentes de Rivera dicen por ejemplo basta de monte videanizar los razonamientos si tenemos en cuenta los números cómo está la pandemia por lugares del territorio nacional también podría pensarse en cerrar perimetralmente Montevideo bueno sí efectivamente esa sería una alternativa habría más de un departamento que en esa lógica en esa lógica de los cierres perimetrales podrían pasar por esa por esa medida estos asuntos seguirán arriba de la mesa ahora nosotros continuamos vamos en busca de la tertulia de este jueves vamos a ver vamos a ver vamos a ver